Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, bienvenidos a Las Palmas de Gran Canarias, la capital de Gran Canarias. En este caso, disfrutando de un día maravilloso en uno de los lugares clásicos. Estamos justamente en la playa de Las Canteras, en la zona, digamos, de la curva de la Gran Peatonal, que es el malecón de este lugar preciosísimo, como ustedes pueden ver. Zona de terrazas, restaurantes típicos de comida española, mediterránea. La verdad que es otro de los fuertes que tiene esta magnífica ciudad y que lo tiene todo Islas Canarias. Pero la verdad es que esta propuesta gastronómica, que uno la puede disfrutar del día hasta la noche. Porque aquí, bueno, los hoteles tienen buenos desayunos, pero si usted quiere desayunar también lo puede hacer. Los almuerzos son perfectos y las cenas son espléndidas. Las vistas, como ustedes pueden observar de todo el lugar, son preciosas. Y la temperatura es súper agradable. Siempre estamos como en una eterna primavera, digo, y eso es como la ventaja más importante que tiene este circuito. Un circuito que le permite a la gente poderlo visitar a su aire, disfrutarlo según sus ganas de caminar más o menos, que tiene la posibilidad de hacer playa, que tiene la posibilidad de hacer paseos náuticos y que tiene la posibilidad de hacer compras. Así que una recomendación bien interesante es dedicarle justamente a esta ciudad y a esta isla en particular, por lo menos tres o cuatro días como lo estamos haciendo nosotros, porque hay muchísimo para ver, muchísimo para disfrutar. Y como ustedes pueden ver en imágenes, compartirlo con ustedes. ¡Suscríbete al canal! El mirador de la caldera de Vandama es un clásico. Es una caldera volcánica de grandes dimensiones y paredes escarpadas que está situada justamente en la zona noreste de la isla. Es el pico de Vandana, el que normalmente visitamos cuando vamos con los grupos y nos permite justamente ver este monumento natural, que es un paisaje protegido. Para los más jóvenes y los que gustan de las caminatas escarpadas, tiene una opción de recorrerlo como de tres kilómetros, seguramente le va a llevar como una horita y algo más. Pero es un paseo interesante. Así que si tienen tiempo y hay buen clima, muchas veces es una muy buena opción para realizar en esta zona de Islas Canarias. Y el sol y playa es la red de este destino, ¿no? Sí, 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 no cabe duda. Aunque poco a poco seguimos haciendo esfuerzos para que ellos también, los turistas que vienen, disfruten de otros beneficios que tiene la isla de Gran Canaria. Y el resto de las islas, pues un turismo un poquito más calmado, porque todo lo que son las zonas turísticas por excelencia, como puede ser Playa en Inglés o Maspalomas, pues sí es verdad que son muchos hoteles y es un turismo muy vacacional de sol y playa. Entonces, nosotros intentamos que ellos también conozcan el resto de la isla, conozcan nuestra gastronomía, conozcan la gente, conozcan los museos, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso la naturaleza, que gracias a Dios podemos presumir mucho de ella. En este caso, digo, estamos en una zona de viñedos y con esto voy a ir cerrando. Digo, ¿por qué hay que venir a degustar o a disfrutar de un circuito de viñedos de Gran Canaria? No, sobre todo por la particularidad de que la uva crece en una zona volcánica. En la zona donde estamos ahora mismo fue la última actividad volcánica que hubo en la isla de Gran Canaria, por lo que se formó lo que es la ciudad y la zona norte y un poco el este de la isla. Y lógicamente se puede apreciar que la uva crece en tierra volcánica. Yo recomiendo los lirios. Los lirios es una bodega que está aquí y yo sé que ellos son una familia donde los abuelos ya trabajaron el vino, después lo fueron dejando un poco porque no era un negocio que pudiera ser sostenible, pero ahora los nietos han vuelto otra vez a esa bodega y gracias a los consejos de los abuelos pues están trabajando muy bien en una uva. Además, tenemos la suerte de poder viajar a España y en España hay muchos canarios, muchas de estas familias han ido a España a aprender, a aprender a zonas como La Rioja o como Ribera del Duero, a aprender un poco cómo tratarla y todos esos conocimientos los han traído para acá y se están esforzando mucho en tener unos vinos de muy buena calidad. Que siempre acompañados con el queso canario, que es uno de los mejores del mundo. Y de ron miel, que recuerden, también tenemos aquí la única fábrica de ron en Europa, se encuentra en el pueblo de Arucas, la fábrica de Arucas que también pueden visitar y después vamos a hacer una degustación de ron miel, que es un ron que nosotros tomamos justamente para después de comer, un ron dulce, es como un ligorcito y nos lo tomamos después de comer, es como si fuera un pequeño postre. Una buena recomendación amigos, seguimos disfrutando de Canarias. Amigos, ahora sí hemos llegado al término, al cierre de una nueva entrega de Cicerone. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes, pero antes, recordarles dos cosas. Por un lado, los viajes que aún ya tenemos programados, padre, para lo que se viene próximamente, pero también hacerles saber que IATA, justamente, esta organización internacional, en donde se regulan no solamente muchas de las normativas internacionales de las principales agencias de aerolíneas, por así decirle, también tiene hoy oficializado el sistema de pasaporte sanitario, lo cual no es poca cosa porque eso, de cierta manera, implica, bueno, es necesario vacunarse, es necesario tener todo esto para tener las garantías que muchos países van a requerir, ¿no?, de cara a futuro. Y básicamente es una aplicación, Franco, que lo que está haciendo es reuniendo toda la información vinculada al COVID de todos los países del mundo para generar, de alguna forma, una plataforma única de control, porque realmente empieza un proceso de control según la reglamentación de cada región o cada país, y si no hay un elemento de información que nuclee, va a ser un caos. Y, claro, global, ¿no? Y en este caso, digo, todo indica que en el verano europeo, que es a partir de julio, agosto, ya se va a normalizar mucha de la actividad turística en muchas de las regiones, y va a ser necesario tener trazabilidad. En el caso de Iberia, ya empezó a aplicarla, a promoverla, a generar actividades con los agentes de viaje para mostrar un poco ese proceso que, bueno, es lo que se viene. Y hablando de, como bien decíamos, de la agenda de los próximos viajes que tenemos programados, obviamente, es justamente protocolo mediante y con este pasaporte sanitario, ¿cuáles son los destinos? Y tenemos para fines de julio, ya arrancamos con Europa, que habíamos atrasado nuestro viaje de mayo, y de allí en más hacemos también, tenemos un viaje a Canarias, hoy participamos de muchas notas de distintos lugares que vamos a estar recorriendo. Así que esto es parte de lo mucho que tenemos, Franco, pero también tenemos Japón, tenemos Corea. Corea-Japón, justamente, un combinado de los dos. Y Asia, o sea, hay mucha cosa, así que, bueno, nos tenemos que sacar las ganas de poder volver a viajar con seguridad. Así es, bueno, ya habiendo pasado esta información, la cual consideramos que lo dejamos al final, no porque sea menos importante, sino justamente por eso, que le podemos dedicar estos minutos, porque es bien importante de cara a lo que va a pasar a futuro, y ya está empezando a pasar a nivel internacional. Toca despedirse ahora, como siempre, muy agradecido con todos ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla. Y si tienen dudas, consultas y demás, recuerden que nosotros durante toda la pandemia estuvimos abiertos con la agencia justamente para poder atender las inquietudes de nuestros pasajeros más frecuentes, pero también aquellos que se acercaron para hacer consultas. Así que nos reencontramos el próximo fin de semana, y muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Hasta luego. Chau, 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 chau. Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos.